Den sus opiniones. Y el título es el siguiente. La semana laboral de cuatro días es un éxito en Gran Bretaña. La semana laboral de cuatro días es un éxito en Gran Bretaña. La organización Cuatro Días por Semana dio a conocer los resultados de su última prueba piloto en Europa y los resultados son un llamado de atención para empleadores y gobierno de todo el mundo. Le ponemos la S al gobierno también. La prueba piloto sobre la jornada laboral de cuatro días en el Reino Unido de la Gran Bretaña resultó un éxito. Dice el artículo. La organización Four Day Week Global hizo público las conclusiones... ¿Estuvo bien el inglés? Sí. Muy bien, zafa. Acabado. Hizo público las conclusiones del estudio en el que participaron 61 empresas durante seis meses. El ensayo redujo la semana de trabajo a 32 horas. La actual es de 40 horas sin bajar el salario del personal afectado y lo que trascendió son resultados positivos tanto para empleadores como para trabajadores, dice este artículo. El estudio estuvo coordinado por la organización Four Day Week Global y contó con la colaboración de la Universidad de Cambridge y el Boston College. Esta prueba piloto... El Colli. El Colli. Esta prueba piloto se extendió de junio a diciembre del año pasado y participaron 61 empresas de las que 56 decidieron extender el régimen laboral de 32 horas y 18 lo adoptaron de forma permanente. Recogió justamente el sitio Zataca. La investigación señaló que durante el tiempo de prueba las empresas vieron un aumento de sus ingresos del 1,4%. Además, la rotación laboral se redujo en un 57% en comparación con los números durante la misma fecha de 2021. En lo que respecta a la salud laboral de los 2.900 asalariados los que participaron del test, el 39% afirmó estar menos estresado, el 40% inquirió que durmió mejor y el 54% aseguró que el tiempo extra le facilitó para conciliar trabajo con tareas domésticas. Respecto a la fatiga laboral, síndrome de burnout o trabajador quimado, el 71% de los trabajadores aseguró sentirse menos fatigado con la reducción de la semana laboral. Los datos señalaron una mejora de la salud física y mental de los trabajadores, lo que a su vez hizo caer el número de días por ausencia debido a enfermedad en dos tercios comparado con igual periodo de 2021. Finalmente, los resultados del experimento generó optimismo en el director de la campaña 4 días de trabajo, quien en declaraciones a The Guardian dijo que la organización se encontraba satisfecha y esperaban que los resultados hayan demostrado que al momento de la semana laboral de 4 días, ha llegado ahora. La economía ya no necesita que trabajadores de 5 días a la semana, era necesario hace 100 años como cuando comenzó la semana de 5 días, pero la economía ha cambiado desde entonces, aseguró justamente quien desarrolló esta prueba piloto que ya muchos vienen hablando en los últimos tiempos y demás. Voy a ir con la más divertida, con la más, la que nos hace reír a todos. Luisina Guadalupe Cruz-Joya. Sí. Así nos hace reír, ¿eh? Luisina Guadalupe Cruz-Joya. Sí. ¿Cuál es su opinión? Objetivamente. Objetivamente. Sí. O sea, con razocinio. Con razocinio. Iba a traer un tema similar. Sí. Pero... ¿Lo dejamos para la Florida? No, investigue. Ahí está. Ahí está. Por algo está en la fuerza policial. Porque investiga. Investigue y todavía no había y no había más información. Evidencia científica. ¿Cómo te traje yo a la primera hora de la mañana? La última nota publicada sobre eso fue en octubre de 2022. Entonces dije, bueno, voy a esperar un poco más. Sí. Algo similar. Similar a este tema. Para mí cuatro días, por ejemplo, nosotros no lo podemos llevar a cabo porque es... Hay profes... Claro, hay profesiones y profesiones. Sí. Ponele. No pueden... Los médicos no pueden. Los periodistas no pueden. Docentes tampoco pueden. Bancarios no pueden tampoco. Tal vez podrían. Podrían, pero... Digo, porque si vos llevás a cabo una actividad comercial de cuatro días, tranquilamente los bancos pueden abrir esos cuatro días también. Sí, pero para mí no estaría bien desde mi punto de vista. Quizás, qué sé yo, ponerle contadores o que trabajen a un estudio contable quizás puedan llegar a trabajar cuatro días, no me parece mal. Empresas de fabricación de algo, quizás sí, pero no sé. Lo veo complicado acá en Argentina ponerle cuatro días. Pero sí lo que veo posible y creo que es sumamente positivo y se necesita, es la jornada laboral que ya no sea más de ocho horas. Se estaba tratando eso acá en Argentina. Va, en realidad mis amigas me contaron y yo investigué. ¿Qué investigó la niña? Cuéntame. Que están tratando que la jornada laboral no sea más de ocho horas. Yo creo que hay trabajo en donde se automatizó todo y vi comentarios en Facebook y en Twitter de esa misma noticia y decían que es necesaria. No sé si en todos los trabajos, porque por ejemplo en un comercio que vende tenés que abrir mañana y tarde o en, no sé, en un supermercado, creo que, no sé, podrían seguir siendo ocho horas, pero creo que hay trabajos que ya no son más para ocho horas. Bueno, con respecto a lo que vos decís, de hecho, el diputado Carlos del Frade, tiempo atrás había presentado un proyecto, busca, proyecto del diputado del Frade para, que no me acuerdo si era, un trabajo de cuatro horas o de seis horas, llevar el trabajo de cuatro a seis horas o de reducir también o llevar a los cuatro días de trabajo semanal. Creo que lo que decía del Frade era, y que es seis horas de trabajo. Para mí está bien. Lo que dice del Frade es que eso va a generar una mayor rotación, digo, mayor cantidad de turnos en las empresas. ¿Qué dice del Frade? Un trabajador que está seis horas está más pila a pila y le va a rendir más a la empresa, motivo por el cual aquel que, la empresa va a necesitar contratar mayor cantidad de asalariados y aquel que hoy no está en el sistema podría incorporarse. Después en la práctica, porque hay todo un contexto y demás, no sabés, porque vos por otra vez decís, che, pará, ¿qué me lleva a mí tener que pensar en que voy a producir, o que voy a tener más ventas o que voy a ganar más dinero y que yo voy a poder contratar más gente? Digo, nada sencillo, digo, no, o sea, si a vos te lo hace uno le decís, che, vos empleador, ponele, pregúntale a cualquier empresario o cualquier comerciante. no van a querer, olvidate. No, pregúntale a cualquier empresario o cualquier comerciante del más chico al más grande, que vos vengan acá y te digan, imagínate vos titular de una empresa niña que te dicen, mira, Luisi, lo mejor para tu empresa es que los trabajadores trabajen seis horas por día, eso va a hacer que trabajen con mayor incentivo y... Igual eso sí, eso es complicado, pero no que te llegara, eso no, ¿cómo sabés? Lo que proponía del FRADE era que, bueno, que vos contrates a más operarios en una industria, en alguna metalúrgica, en cualquier tipo de industria, pasa que tampoco después lo... Yo creo que hay trabajos y trabajos, ¿qué te asegura que vas a vender más? Eso no... Porque ¿quién no quiere vender más? No sé a los hechos en los que él fundamenta esto que está diciendo, pero yo creo que sí, para mí en algunos trabajos es necesaria la reducción laboral porque al estar algunas cosas más automatizadas, he visto comentarios de gente que decía, yo hago todo mi trabajo en cinco o seis horas y las otras dos horas me quedo mirando una serie en Netflix en mi trabajo para que se me pase el tiempo porque ya, digamos, el trabajo que antes quizás hace diez, veinte años atrás lo hacía en ocho horas que literalmente necesitaba esas ocho horas, hoy con un montón de avances tecnológicos los hace en seis, en cinco, en cuatro. Yo creo que no se debe pagar por hora de trabajo, se debe pagar por trabajo. Para mí es así. Bien, ¿qué es lo que dice Delfrade en su proyecto? Jornada laboral de seis horas para que en Santa Fe tengamos más empleo. La Organización Internacional del Trabajo cumple cien años, el convenio número uno fue hacer ley universal la huelga de 1886 para que la jornada laboral sea de ocho horas. Ahora, la Organización Internacional del Trabajo dice que la jornada laboral debe ser de seis horas o menos, Alemania está trabajando cuatro horas y media, Francia fue primera potencia que desarrolló la idea de las seis horas de trabajo en 1980 con un gobierno socialista que lo aplicó. Es un sueño pero es absolutamente concreto, real e imprescindible. Esto es lo que dicen de distintas organizaciones. Delfrade ha presentado un proyecto. La legislación nacional establece que la jornada laboral no puede ser superior a las ocho horas diarias ni a las 48 horas semanales. El proyecto propone reducir en el ámbito provincial a seis horas diarias y 36 semanales solo para las grandes empresas de la provincia. Para ello, establece que de sancionarse la norma se comenzará a aplicar en un plazo de tres años. La iniciativa también dispone que la jornada de trabajo nocturno no podrá exceder de cinco horas extendiéndose como tal la comprendida entre las 21 y las seis horas. Puesto de trabajo, ¿qué dice ahí, niña? Vos que estás más cerca. En la actualidad, según los últimos datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, en el Gran Rosario hay 49.000 personas desocupadas y 72.000 ocupadas que buscan otro empleo y 53.000 subocupadas. A partir de ese contexto, Delfrade propone repartir entre más personas el trabajo en las grandes empresas de la provincia. De acuerdo al Observatorio Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, existen 576 grandes empresas que ocupan a 174.925 personas. Si esas empresas trabajan en tres turnos cotidianos, con esta ley podrían generar un cuarto turno. Se podría lograr más de 40... Pero acá está mal, porque, o sea, es la reducción laboral con el mismo salario. Claro, lo que te dicen es reducción laboral con el mismo salario. Delfrade propone exactamente lo mismo. O sea, en vez de laburar ocho, laburen seis. Pero si salís para atrás al final, los echás a lo que contrataste para el nuevo turno. No, el tema... ¿Qué es lo que dice Delfrade? Que sería, para las grandes empresas de la provincia de Santa Fe, que cuando habla de grandes empresas habla de... Digo, a nivel industrial, comercial, porque no es que está diciendo empresas provinciales, ponele. Del Estado. Claro, no seguir haciendo chancho el Estado. Fijate más abajo, los salarios, dice, el artículo 3 del proyecto, más abajo, Lu, el artículo 3 del proyecto determina que la reducción de la carga horaria no tendrá ningún tipo de consecuencia directa o indirecta sobre el valor real ni nominal de los salarios actuales ni proporcional del valor hora. O sea, vos vas a laburar menos cantidad de horas y vas a ganar lo mismo. Sí. El tema está, si... Porque vos imaginate que hoy hay muchas empresas que dicen, che, hay que modificar ya las leyes laborales, qué sé yo, que es muy complicado, porque hoy, bueno, te va mal con... Una empresa tiene algún conflicto laboral y prácticamente tiene que cerrar la empresa, ponele. ¿Qué es lo que dicen muchas empresas a la hora de tener que contratar gente? Acá del FRAD tiene otra óptica, ¿qué dice? Vamos a reducir y eso va a dar la posibilidad de generar más puestos de trabajo. El mayor puesto de trabajo te lo genera, para mí, una mayor inversión para que vos desarrolles nuevos productos y demás y que haya capacidad de compra en lo que uno realice, digo. No sé cuán sustento, digo. Porque, por ejemplo, no sé, en una fábrica ponerle acá, que fabrican queso. Los trabajadores empiezan a trabajar seis. Quizás es un turno más con más trabajadores, pero ¿qué te asegura que te va a ir bien? Mirá, justamente anoche hablaba con un industrial del Trebol. Y digo, che, ¿cómo estás? Me dice, mirá, invertí en un montonazo de productos, o sea, de insumos para el desarrollo que lleva a cabo esta empresa. Pagué una fortuna porque, dice, hoy, pero me quise asegurar, pagué una fortuna, el tema es que ahora empieza a estar un poco estancada la cosa. Digo, en un mundo ideal, y sí, todo el mundo diría, bueno, sí, laburamos cuatro horas o laburamos cuatro días y si todos vamos a vivir mejor, bueno, en buena hora y si se puede que aquel que está caído del sistema incorporarse. yo no lo veo del mismo punto del frade, yo lo veo en empresas que producen o tienen insumos y esas cosas, yo lo veo en otro tipo de trabajo. Por ejemplo, yo tengo una amiga en Rosario que trabaja, es contadora y trabaja en una empresa. Sí. Y quizás ella el trabajo de ocho horas lo hace en seis, en cuatro, y esas dos horas está al pedo, digamos. Sí. Porque tiene que cumplir esas ocho horas de trabajo diarias. Sí. Sí, llega un momento que no tiene demasiado sentido. Entonces vos decís, quizás hay otra persona que es el trabajo que ella lo hace en ocho, en seis, le lleva ocho. O porque lo arma en ocho. O lo arma en ocho. Claro. Yo creo que esas dos horas ella está al pedo, digamos, está al pedo ahí por cumplir las ocho horas que le requiere el trabajo. Entonces yo creo que hay trabajos y trabajos en los que se puede aplicar. Nosotros, por ejemplo, acá hay días que no nos alcanzan las ocho horas y hay otros días, ahora que, bueno, en el verano estuvo más tranqui porque no hay tantos programas como durante el año, que te sobran las ocho horas. Pero bueno, otros días estás como más al palo. Tengo otro amigo que trabaja acá en el Trébol en una empresa, le maneja los papeles contables y también tiene que estar ocho horas porque tiene que cumplir esas ocho horas pero ella el trabajo lo hace en seis, en cuatro. Sí, ahí sería por, qué sé yo, laburar por objetivo. Digo, bueno, a ver, terminás con tal o cual, lo que tenés que completar hoy es tal o cual tarea, ponele. Y si la terminás antes, y bueno, tenés la libertad de poder, de poder, si el día que necesitas laburar 10, hacerlo y llevarlo a cabo, digo, para completar eso. 15, 4, 35, 0, 95, hay algunas opiniones, Lu. Buen día, Martín y niña, qué profundos y reflexivos que están. Vamos, vamos, que es viernes, party, party, party. Quieren fiesta, quiere fiesta la gente. Pero para qué voy a ir al último fragmento de esta... ¿Dónde estaba lo de... Ahí. Esto, lo de Delfrade. ¿Qué dice Delfrade? En nuestro país, la única provincia que avanzó en una reforma para reducir la jornada laboral fue Córdoba, que por ley dispuso un máximo de 44 horas semanales. Los otros 23 distritos, incluida la provincia de Santa Fe, cuentan con legislaciones que están en la línea con las 48 horas semanales que dispone la ley nacional del año 1929. El proyecto elaborado por Delfrade se apoya en experiencia reciente en países europeos según se sostienen en los fundamentos. Países como Alemania, Dinamarca, Noruega, Holanda, Francia, Luxemburgo, Austria, Suecia y Finlandia redujeron sus jornadas laborales a menos de 36 horas. En el caso de Alemania son 26 horas semanales. Dinamarca y Noruega tienen 27. Holanda, 27 horas y media. Francia, 28. Luxemburgo, 29. Austria, 30. Suiza, Finlandia, son 31. Lo que estoy asombrado la buena vista que tengo porque estoy leyendo desde lejos. Mirá como es la pelea el vaguito. Yo creo que si estos países no están en una, no la están pasando mal creería yo. No tienen... Una de las potencias... y trabajan... Bueno, pero son... Otra cosa que creo, dicen que las empresas tienen que hacer los cambios en los momentos que están bien y creo que los países también. ¿A qué voy con esto? Cuando... A ver, ¿cómo lo digo para que se interprete de buena manera? Vos querés vender un auto. Sí. Vas a sacarle más a ese auto si vos económicamente estás solvente que si estás necesitada, necesitada, desesperada por hacer las cosas. Y que a lo mejor en un momento que no están bien generarle mayor carga o, bueno, las cosas no están bien. Pero a partir de ahora van a trabajar todos seis horas menos y tenemos que incorporar a alguien más. Bueno, el tema es si es empresario puede pagarlo. Yo creo que es muy difícil de analizar y hay que analizarlo de distintas perspectivas. Claro. Porque también hay que analizarlo. Bueno, digamos el análisis que estuvimos haciendo o estuvieron haciendo hasta ahora es todo por lo que yo veo y entendí desde la parte del consumismo. Entonces ahí te abocás. Decía Delfrade que hay una pequeña diferencia con esos países. Acá tengo algunos oyentes que me escriben. Yo no concuerdo con Delfrade porque yo creo que depende de cada empresa pero sí sostengo que hay trabajos que ya no son necesarios a las ocho horas. Bueno, y además, por ejemplo, antes Luisi dijo algo de la educación. Yo tenía una compañera que vino a intercambio de Alemania y tenían muchísimos menos años de escuela. Los 16 terminaban la secundaria y ya empezaban ahí a trabajar y con una educación muchísima mejor, mucho más avanzada. y entonces a veces más que cantidad es calidad. Claro. Entonces también eso es muy importante y después es muy difícil porque yo creo que la cuestión social y la cuestión de clase también va a intervenir sobre todo en Latinoamérica. Entonces es muy difícil. Por eso esos países están como están. Son potencias y también me gusta verlo o que lo vean también los oyentes pueden pensarlo desde la parte no tan consumista sino del ser de lo que realmente buscan ser y buscar ser feliz. Porque yo a lo mejor antes estaba en un lugar donde estaba ocho horas y me sentía la persona más feliz del mundo y ahora estoy tranquilo. No, pero de verdad y a lo mejor ahora hay días que estoy más horas. Pero soy feliz. Exactamente. También hay que buscar por ese lado. Porque muchos dicen oh, pero al menos tienen trabajo tienen trabajo y de qué sirve si vas a ser infeliz. Entonces yo creo que hay que buscar más por ese lado y buscar la felicidad que al fin y al cabo ¿para qué vivimos? La plata no te la vayas. Me gustó la reflexión del Autarito Cruz Goya. ¿Sabés cómo está enamorando corazón en Autarito con esas reflexiones? Mirá vos el tipo. ¿Cómo es posible en algunos empleos? No digo en una fábrica por ejemplo metalúrgica o láctea o de lo que sea. Hay fábricas que están ociosas o sea ¿y qué es lo que te da que está ociosa? O sea que no están trabajando al máximo de sus capacidades. ¿Por qué no trabajan al máximo de sus capacidades? Porque no tienen volumen de venta. ¿Por qué no tienen volumen de venta? Y porque hay un estancamiento. Entonces si vos tenés empresas ociosas es imposible que vos incorpores más gente porque no... Vos tenés capacidad de laburo de producción pero no... Tenés cerradas importaciones no podés producir. Claro, ahí tenés un montón de trabajo. Pero en un contexto hipotético que estuviésemos bien ¿y qué mejor? Ya sería muy... Estaría buenísimo. Por ese lado. De nuevo muy consumista por parte de quienes mandan el no darle esa posibilidad porque seguramente nosotros lo hemos vivido ver a nuestros viejos que va a dar 15 horas y 10 horas llegar reventado a la casa y que lo único que quiere hacer es no hacer nada de lo cansado que está. Entonces eso duele verlo. Eso también hay que pensarlo. Bien, supérate. Había una empresa en Córdoba que le daba a los viernes. Creo que cada 15 días. Búscame. Empresa en Córdoba creo que los viernes no trabajaban. A lo mejor ya la empresa cerró. O tal vez es una gran potencia y hay otra que quiere... Claro, que quieren empezar. ¿Salió algo ahí? ¿Un municipio de Córdoba? No, no, no. Hacía casi como unos dos años atrás. Mirá vos, qué lástima que no. Sé que hay empresas que premian, por ejemplo. Si vos hiciste bien... Son empresas más que nada donde los dueños son de afuera, son de Estados Unidos, por ejemplo. Hay mucha franquicia. Sí. Que por ejemplo, no sé, si vos trabajaste bien o no sé qué, te dan libro un viernes. O por ejemplo, para distender, el viernes a la tarde la empresa arma tipo un catering. Claro, entonces todos los empleados disfruten y como que eso los incentiva más a querer mejorar y superarse, ponele. Sé que hay muchas empresas de ese estilo que tienen esa normativa. Está, está bueno. Bueno, un tema que trae al debate. Cuerna de viernes, obviamente que vamos a jugar. Como cada viernes, ¿con quién jugamos? A ver si ustedes se acuerdan. Shampi, 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 Shampi. Y además de Shampi... Pollería el buen sabor. Exactamente. Pollería el buen sabor contra Shampi para tomar un helado con este calorete. Vamos a estar jugando. Se viene el corte, luego estamos con el servicio informativo que la niña Lucia lo empieza a diagramar y el rock de las 10 y 10. Katy, ¿qué querés escuchar? Porque es el rock de las 10 y 10 dedicado a nuestra oyente Catalina que hoy está cumpliendo nada más y nada menos que... Algo del indio Solari. ¿Algo del indio? Creo que le gusta, sí. Bueno, porque tenía armado y algo del indio... Ah, porque fue de noticia también. Exactamente. Podemos escuchar lo que Cata disponga, que es una oyente fiel. Así que... Que ella determine. Hora 10, 4 minutos en el aire de Radio Moy.